La cera es el ingrediente principal a la hora de hacer velas y panales. Y escogerla bien es fundamental para que los resultados sean los esperados. Y es que no todas las ceras sirven para hacer cualquier tipo de vela. Cada elaboración requiere unos requisitos específicos que cumplen determinadas ceras. Por eso, es importante saber qué tipo de vela se va a elaborar y en función de eso elegir una cera u otra. Si dividimos las ceras según su origen, pueden ser naturales, vegetales o minerales. La cera natural más conocida es la cera virgen de abejas. A las vegetales pertenece la cera de soja, por ejemplo, y en el último grupo están las parafinas, que son la cera mineral por excelencia. Destaca por su relación calidad-precio, de ahí que también sea una de las más utilizadas. En el mercado hay diferentes tipos de parafinas y la principal diferencia entre ellas radica en su punto de fusión, es decir, a qué temperatura se derrite. Además, hay que tener en cuenta que a más graduación, mayor es su dureza, estabilidad y opacidad. Conozcamos las diferentes ceras, sus características principales y sus aplicaciones. La cera virgen de abejas es natural, de color amarillo y un sutil aroma a miel. Se puede encontrar tanto en bloques como en láminas y se utiliza para hacer velas naturales. Una opción más económica es la cera campeche. Sus características son muy similares a la cera virgen, pero esta se obtiene de abejas y navejón, nativas de América. Su punto de fusión es más alto, tiene la misma elasticidad que la cera de abejas y se puede moldear. La cera de soja es vegetal y dependiendo de su punto de fusión, podrás usarla para unas elaboraciones u otras. La de bajo punto de fusión es ideal para hacer velas de masaje y velas en recipiente. La cera de soja moldeable es de alto punto de fusión y permite hacer velas de soja con moldes. En Gran Velada también encontrarás ceras especiales para hacer velas de té, figuras de quemador, velas flotantes, fanales… Echa un vistazo a nuestro catálogo y encuentra la cera más adecuada para tu elaboración. Si quieres elaborar velas en moldes, nuestra recomendación es que optes por la cera GV20. Se trata de una cera muy opaca que aporta contraste en las figuras, destacando su forma y relieve. Para hacer velas aromáticas, la mejor opción es la cera GV35, ya que admite más cantidad de esencia que cualquier otra cera. De ahí que el aroma de las velas sea más intenso y duradero. En cuanto a las parafinas, la parafina 56 es traslúcida, elástica y muy brillante, y se recomienda para hacer fanales, velas talladas y velas brillantes. Mientras que la parafina 58 se utiliza para hacer fanales, velas peak y velas flotantes. La parafina 5860 Premium es una de las mejores del mercado y resulta ideal para hacer fanales, velas rústicas, velas moteadas y velones. La parafina 65 es opaca, de gran dureza y consistencia, y se usa principalmente para hacer velones y cirios. Mientras, la parafina 74 destaca por su flexibilidad. Esta cualidad hace que sea perfecta a la hora de fabricar velas con moldes de silicona con formas muy complejas. La razón, favorece el desmoldado y evita que las velas se rompan al sacarlas del molde. En Gran Velada encontrarás otros tipos de parafinas, como parafinas en gel, en polvo o especial para recubrimiento. Si quieres conocer más detalles acerca de cada una de ellas, acceda a la ficha de producto y podrás ver cómo usarla. También puedes descargarte nuestro manual gratuito de hacer velas, con información práctica y detallada. Además, en www.hacervelas.es tienes a tu disposición tutoriales paso a paso para que descubras todo lo necesario acerca de este mundo tan apasionante. ¡Gracias!